bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más con la cuenta secundaria de pesadillas donde ya llegamos a seis motores por fin ok así que bueno para la gente por ahí que me estaba preguntando por discos algún diseño de seis salas les recomiendo este igualmente si encontramos el día de hoy algún diseño más potente bueno cambiamos el diseño y recomendamos otro pero por ahora este va muy bien ok así que nada vamos a seguir compartiendo un poquito más estoy jugando con antorcheros y viejos la mayoría de los diseños no hay otra opción porque todos los diseños están maxeados son muy buenos diseños igual no hay otra hay que jugar con antorcheros y viejos y no hay opción vamos en esta ocasión voy a meter 4 y 4 vamos a darle lo que sí no me fijé amigos creo que estoy llevando bullet bebi en vez de un puño eléctrico y necesitaba la verdad el puño eléctrico aquí pero bueno ya está estoy llevando con bebida 6 og y y y Gracias por ver el video. Voy shockeando un poquito con emocionador y cañones del centro. Bueno amigos, rival retirado. Me retiro porque no nos conviene seguir perdiendo tropas. Ya igual la victoria es nuestra. Me retiro. Recuerden que esta cuenta tampoco no tiene tropa infinita. Entonces la verdad que sí que hay que cuidar muchísimo cada viejo. Entonces si se puede retirar antes nos retiramos. Vamos a ver la repetición del rival para que vean más o menos cómo se defiende esta base. Veamos la repa del rival. Y de paso mando saludos a la gente que comentó el último video que subí ayer. Que fue de Warship con mi cuenta principal. A ver. Saludos para Skrull que por ahí. Nos dice. Yo dejo aquí la temporada. Está muy difícil. Pero mi enfoque está en mis cuentas chicas. Muy bien. Saludos para Musica y Videojuegos. Saludos para Ricardo.mx. Ato el Pro. Saludos para Josh. Por ahí pregunta sobre el desbloqueo de los matones. Si llego. Si me alcanzan la ficha. Como lo dije antes. Si me alcanzan la ficha. Lo voy a desbloquear. Porque todavía no sé realmente si voy a llegar a desbloquear matones. Porque primero están las chicas. Y después que sean matones. Y son muchas fichas. Yo todavía tengo que sacar los prototipos. Así que no sé si llego la verdad. Pero bueno. En caso de que si se pueda. Lo saco. Si no. No prefiero sacar más defensa. Porque igual con Bullet. Con Bullet. Va bien el ataque en 7 motones. O sea. Son tiempos medio lentejas. Pero va bien. Teniendo un poquito más de matones. Capaz que mejoraría. Un poquito más el ataque. Pero si no tienes defensa. No te sirve. Digamos mejorar. Si el ataque. Si tu diseño no tiene todos los prototipos. Y todas las defensas que se pueda poner. Igual te van a romper la base más rápido. Entonces no conviene. Prefiero seguir con el ataque que tengo. Y tratar de reforzarme. Voy a ser un diseño mucho más potente. Saludo para Santiago. Saludo para Inar González. Pronios Alfredo. Segué al diamante. En cuatro motores. Ni sé cómo tuve tanta suerte. Bueno la verdad que genial bro. Genial que hayas podido llegar en cuatro motores. Vamos al siguiente ataque. Saludo para Rolly. Para Joaquín. Saludo para el loco Eric. Dice saludos Alfredo. Soy Rocco. Dice bien. Saludo Rocco. Saludo para Rey Azteca. También siempre haciendo el aguante. Activándose. Bueno. Un poco activo. Es medio activo. Saludo para Mario. Por ahí se está re complicado subir el rango. Me tocan jugadores muy fuertes. De cuatro. Cinco. Hasta seis motores. Con salud a tope. Los viejos tienen daño de salud. Pero igual se mueren. Y me acabo rindiendo. La verdad que sí. Esta temporada está muy pasada. Se pasaron la verdad realmente. Con lo que es la salud de estructura. El daño de estructura en seis motores. Es una locura. Muy zarpado. Pero bueno. ¿Qué va a ser? Esta temporada fue dura. Y hay que bancársela. Yo con la cuenta principal. La verdad que ahora. Si hoy no pego una subida a rango 24. Mínimo 24. Ya la verdad que veo lejos el legendario. Porque. La verdad que realmente hay que tener un buen avance rápido. Para tener más o menos una pequeña visión. A lo que podría ser la subida legendario. Pero si hoy no tengo esa ayuda de subida de rango. Que me dé alguna ficha extra. Para ver si puedo desbloquear más prototipos. Pues la verdad que el legendario también. Incluso yo lo veo complicado. Miren lo que es esta base. Te parte amigos. Te parte esta base. Te parte. Te parte. Te parte. Te parte. Te parte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se va a acabar la base sin problema, amigo. No, el rival, amigo, va a acabar la base sin problemas. Calculo que, bueno, ya tiene amarillos con... Me imagino tal vez caban también, entonces... No creo que tenga tanto lío en acabarse la base. La compacta. Que la compacta, la verdad, que son las más fáciles ahora teniendo amarillos. Epa, dinamitero, el puli está adelante. ¿Y qué? Pero, ¿qué carajo? Maldito dinamitero. Pero el puli está adelante. Está re loco el dinamitero esto. Lo voy a tener que tapar si no lo liquida. Bueno, listo, amigo. Sí, el rival acaba la base sin problemas. Vamos igual, le voy a acabar el último motor porque tengo que sacar el cofre. Así que lo mismo. Buscaré su último motor. Buscaré su último motor. Estas minas las voy a quitar con la ráfaga. La ráfaga para... No perder... Todos los viejos. Bien, tiro botiquín. El lanzacuete se pone siempre pesado, así que... Bien, con los últimos segundos Logro acabar esta base Es súper difícil Con antorchero, muy difícil esta base Con amarillos, la verdad que esta base Ya la tengo, este diseño ya lo tengo muy dominado Pero con amarillos La verdad que es mucho más fácil Los amarillos, atacar con amarillos Mucho más fácil Bueno, tengo el cofrecito amigos Ahora sí sacamos, acá van Lástima que no lo voy a poder maxear Porque con el siguiente cofre recién maxó a cabán Pero vamos a probar a ver si Ah, sí, lo puedo maxear, muy bien No es tan caro, eh O sea, no es tan caro para maxearlo Para desbloquearlo sí que es caro Pero para maxearlo no Entonces, bien, vamos a probar el cabán maxeado ¿Me queda tropa? Me queda, me queda poquita tropa pero sí me queda Bueno, vamos entonces al siguiente rival Y vamos a meter cabán Increíble, cabán Salió un compacto Un maldito compacto Que no sé si con este combo lo acabo Pero bueno, quién sabe Capaz que lo acabamos Probamos a cabán Y me interesa probar a cabán Quiero ver si realmente es tan bueno O sigo llevando al bullet, ¿no? Veamos si cabán es útil Pongamos la prueba Bueno, a ver, siguiente comentario El amigo Pekka dice Alfredo Supercell sacó eso De que en el submarino salen Para terminar una mejor instantánea O recursos No, siguen saliendo Pero es difícil Es difícil Difícil que te salga Tienes que tener demasiada suerte Yo también hace un montón Que no sacó esas piezas De esas ¿Cómo se llama? Este objetos clasificados Hace un montón de tiempo Que no sacó Es bastante difícil sacarlos Hace un montón de tiempo Voy a empezar a shockear Los cañones Boom Que me están reventando Bueno, ya me han reventado Al antorchero En dos segundos A ver si cabán Los resucita Al antorchero No, lo resucita Qué cagada cabán Resucitame el antorchero Ahora sí Resucitó un antorchero Muy bien Resucitó otro más cabán Por favor Porque nos cagan a tiros aquí Bien Otro antorchero más resucitado Pero es que el antorchero No es lo mismo Que resucite un amarillo El antorchero Está bueno Pero Si lo comparamos con el amarillo No aguanta nada Del antorchero Aparte no suelta matones No suelta más tropas Y eso La verdad que lo deja Bastante abajo a cabán Prefiero seguir llevando A bullet Y su puño eléctrico Me parece Más útil todavía Por lo menos para las compactas Porque No sé Hace rato con el ataque De bullet Lo veía Como que lo veía más seguro Al ataque Ahora veo que Un pequeño fail Y ya este se va abajo Un pequeño error Y esto ya se va abajo Voy a tirar el botequino Esos viejos Que ya están medio moribundos Rival retirado amigos Muy bien Bueno Bajo este motor Que ya está a punto de caer Y me retiro amigos Bueno Por lo menos esta base La acababa La acababa Con la justa Pero por lo menos La acababa Bien Otra victoria Me retiro A ver Saludo para Diego Saludo para Jorge Dice Alfredo Todo bien Me has ayudado mucho En el cuartel Porque ya subí el 9 En menos de 2 semanas Gracias Perfecto Saludo para Emiliano Me alegro que estén mejorando mucho Mejorando mucho Y están mejorando rápido Bueno Espero que les sirva también Voy a tratar de hacer contenido Esta semana voy a tratar de hacer contenido De Como no va a haber Washington Ni nada de eso Y Estos días amigos No voy a estar mucho en casa Entonces Aunque no esté en casa Trataré de grabar contenido Con la tableta Con la tableta Y el celular Pero van a hacer videos De Como Tutorial Guías Así que bueno Me gustaría Que en estos En estos videos Ya de estos días Vayan dejando Que guía necesitan O que tutorial Si quieren ver Algún ataque de Zuka Alguna recomendación Para el tema La estatua Las tribus No sé Cualquier cosa Cualquier info Que necesitan Que necesitan saber Que necesitan saber Del juego Esta semana Lo voy a estar sacando Hasta el viernes Hasta el megacrab Que el megacrab Trataré ya de estar en casa Para compartir el directo Decentemente Pero bueno Esta semana Que tenemos como Descanso de la warship No voy a estar en casa Pero bueno Como les digo Igual trataré De subir contenido Con la tableta Igual Saludos para Emiliano Saludos para Juan David Para Juan David Pérez Gracias a toda la gente Que me mandó un saludo En el video anterior Gracias como siempre Por visitarme Y hacerme el aguante Bueno Vamos con el siguiente ataque Entonces Tenemos un compacto Nuevamente Que ya Haber un compacto En 6 motores La verdad que ya No es No es El tema es Por donde entramos Por donde está Más fácil Lo bueno es que Miren esto El destructivo Y el dinamiter Están muy a la orilla Del escudo Entonces tirando Un shock al centro Pillo los dos Incluso pillo Los dos cañones Boom Y este le semas O sea pillo Una buena cantidad De defensa Y ese shock Va a ser muy importante Entonces entramos Por arriba Vamos por arriba Venga la arriba Suelto el último Antorchero ya Bueno Dejamos que los primeros Cañones Boom disparen Y ahora si Empezamos a shockear Ahí Destructivo Dinamitero Muy bien Eso si que es importante Mantener el shock Ahí Che como que Como que la bomba Aturdidora Sacaba muy rápido Que paso Otro shock Otro shock al centro Muy bien Rápidamente con cabán Empiezo a resucitar Algo más de tropas Porque si no Cabán puede quedar Medio pelado al frente Y ya fue cabán Y no la cuenta A ver Bien Reventó un antorchero Resucito con cabán Rápidamente A ver si pillo El antorchero Bien Bien Lo resucitó Perfecto Sigo shockeando Amigos Ahí al centro Pillando Dinamitero No Reventaron a cabán Amigos Le metieron un troncazo Ahí Increíble Voy shockeando Entonces los lanzacohetes Muy bien Bien Tengo dos antorcheros Que son De los que he resucitado Al final Y con eso Creo que ya me basta Para Reventar Amigos Esta base Si con eso Ya me alcanza Amigos Para reventar Esta base Venga Al ultimo Motor Tiro humo Para tapar Algunos viejos Que no hace Falta Que esos viejos Se expongan A la muerte Así que Los tapo Bien Ahí está La verdad Que Ojo Que cabán No está mal O sea La verdad Que Creo que Con bullet Va un poquito Mejor Pero con cabán Resucitando Esos antorcheros Al final La verdad Que fue un remate Más fácil Así que Bien cabán Me gusta No está tan mal La verdad Para diseños compactos No está tan mal Bueno Me quedan Creo Quedan tropas Para últimos Dos ataques Y con esto Ya lo dejamos Aquí Bueno Ya saben Esta tarde Amigos Espero que No se me complique Quiero sacar Un vivo Esta tarde Bueno Ojalá Que no se me complique La verdad Ojalá Que vamos a hacer El directo Tranquilamente Bien Acá tenemos Otro diseño Compacto Un poco raro Y por aquí Veo que El destructivo Está Muy A la orilla Y junto A el destructivo Hay tres cañones Boom Así que Tenemos un shock Aquí Muy importante Yo se lo voy a reventar Por izquierda Ok Vamos Arranco Soltando Viejo Y antorchero Por izquierda Vamos a esperar A que los viejos Barran un poquito El comienzo Y ya Bien Por la parte derecha Suelto El resto De tropas Esa mina Shock Si hace falta Habrá que ir quitando Si La voy a ir quitando Ya Porque el viejo Está a punto de ir A suicidar Contra la mina Boom Y la mina Shock Bueno Vamos con el shock Importante Que era pillando Los tres Boom Y el Cañón destructivo Muy bien Voy a shock Ahí atrás Un ratito El otro Cañón Boom Con cabán Es momento De empezar A resucitar Ya Sigo con el shock Importante Al destructivo Muy bien Sigo con los tres Antorcheros Importante Eso amigos Tengo con los tres Antorcheros Todavía En el ataque Apenas caiga el siguiente Antorcheros Resucito Rápidamente Con cabán Vamos cabán Bien ahí Resucitado El antorchero Repongo la salud Un poco De los viejos Que están ahí Muy tocados Muy bien Se reventó Otro antorchero Así que Lo resucitamos Rápido Perfecto Tengo los tres Antorcheros En el ataque Nuevamente Bueno La verdad Que sí Tenía muy mal Puesto Amigos Los cañones Muy Muy mal ubicada La defensa Vengala Al último motor Con shock Al dinamitero Y remate final Bien Bien cabán Creo que Más o menos Más o menos Con cabán Si es que Los antorcheros Realmente Lo hacemos Aguantar Al comienzo El ataque Después Como que cabán Los resucita Y eso está bueno Los resucita Otra vez Y otra vez Y otra vez O sea Pero hay que llevarlo Muy controlado Al tema Del dos antorcheros Apenas mueren Para resucitarlo Si no lo resucitamos Apenas mueren Ya cabán Después capaz Que solamente resucita Fusileros O viejo Entonces Hay que tenerlo Bastante controlado Me queda amigos Para un último ataque ¿Cuánto ataque hicimos? 3 4 Como 5 ¿No? O sea Como 5 ataques De antorcheros Y abuelos O sea Que los antorcheros Alcanzan Bastante Para bastantes ataques Está bueno Bueno amigos Estamos a una Batalla De la subida Ojalá que me pongan Otro compacto Y que no me pongan Un 7 motores La verdad Que prefiero un compacto O un 5 salas Va Un 7 Ya sabía que igual Bueno Hablando hablando Igual no me iban a dar Lo que yo quiero Sabía que me iban a dar Lo que yo quiero Bueno Entonces aquí Lo voy a hacer Con Ya que es el último ataque Ocuparé Más antorcher Más antorcher Vamos a tirarle Bengala Directo al gancho Más antorcher 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 Vamos Kaban No se como esquivo ese disparo Kaban No Kaban, andate con los viejos ¿Qué haces ahí Kaban? Se nota que a Kaban le gusta morir rápido Se está yendo con los antorcheros En vez de quedarse con los viejos Cuidando de los más viejos No, se fue con los antorcheros Se fue el boludo Me vas a jugar el ataque Kaban Ya he perdido un antorcheros Tengo que empezar a resucitar ya Perdi otro antorcheros Hay que resucitar ya Un, dos, tres Vengale amigos al último motor Botiquín esos viejos Boom, remate final Ahí está 1, 19 Vamos a ver que tal le fue al rival Que también lo acabó al mismo tiempo No se, vamos a ver que pasa Boom, ahí tenemos la subida amigos Rango 22 Con racha Y esto tiene buena pinta Si, esto si que tiene buena pinta Estamos entonces A un rango más amigos De poder plantarnos En rango Estamos ahí En paso del rango 23 Y con el rango 23 Entraríamos al top 500 Que me interesaría Bueno, voy a tratar de llegar Un más alto Porque hay que Creo que habría que llegar Hasta el rango 23 y medio Para poder crear Quedar dentro del Top 500 23 y medio más o menos Porque si, creo que está en eso El top 500 Vamos a ver 23 si, acá ves Por ejemplo Para estar en el puesto 300 más o menos Tenemos que tener 23 y medio Y 60 23 y pico Como para Entrar dentro De lo que es Este El top 500 Y eso que Esa es la meta Que quiero para esta cuenta Secundaria Que esté más o menos Dentro del Top 500 Así que bueno Vamos a intentarlo Más tarde Cuando tenga más tropas Seguirá atacando A ver hasta donde llegó Pero bueno Este diseño de 6 alas La verdad que está Bastante recomendable Ok Un saludo Y nos vemos más tarde Si se puede Ojalá que todo salga bien Nos vemos en el directo De Warship A la tarde Chau chau